No puede terminar así, va Ay, la versión full también termina así No termina, que no termina Hola amigos, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Georgino y aquí estamos para otra reacción Esta vez vamos a estar reaccionando al Opening 1 de Vinland Saga Así que rápidamente, ah, este es un comentario que tomé al azar de una publicación que hice en mi pestaña de comunidad Así que bueno, salió Vinland Saga Opening 1, vamos para allá Versión corta, luego versión full Ah, parte de una Buen delay la guitarra No sé si este video está algo saturado o es un synth lo que suena A ver, disculpe un momento, voy a asegurarme para ver que la calidad del sonido sea más o menos decente Vale, vi otro video y tenía el mismo sonido, así que parece que acompañando la guitarra va a un synth Metiéndole ahí ese efecto Sí Es un synth que va metiendo ese efecto Oh, qué buena la... Pero ¿cuánto se repite la batería? Oye, buena animación, eh, buena animación Buen cuál es la batería? Tiene una batería de audiencia No Oh, ho, 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 ho. Este no puedo ver Y terminó La última parte con los gritos fue una locura Ese no era el cantante del grupo parece Parece que era el personaje principal O eso me iba a entender ¿No es el mismo grupo de Parasite? No sé, me suena A ver Survivesite the Prophet No sé No, creo que no es Pero bueno, a ver No puede terminar así Vamos, quiero escuchar la versión completa de esto Quiero escuchar qué tiene para entregarnos esto Vamos para allá Partió como una canción muy piola Los power chords Oh, y la batería aquí Ojo, aquí ya lo repite dos veces seguidas Lo escucho un poco raro este No sé qué me pasó hoy Pero no A ver Es que quiero escucharlo Fielmente Como se debería escuchar Para, 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 para Como cambian aquí el ritmo Veníamos marcadísimo el cuatro cuartos Y ahora es como Para, 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 para Y seguimos cuatro cuartos Vamos con la batería Vamos con la batería Oh, el ritmo de la batería Oh, el ritmo de la batería Y la melodía de la voz también aquí La atmósfera que llevan armando ahí con distintas voces Y el silencio justo antes de entrar al segundo cuero La parte de los gritos Y aquí la guitarra ya se pone mucho más cruda Ay, la versión full también termina así No termina Que no termina Que no había terminado Que no, 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 no No, aquí ya se pone más sentimental la voz Que profundidad Lo estaba buscando Pero cuando la encontré No sentí nada Ojo que la guitarra final Viene desde antes Bien arriba, bien arriba Un vistazo lleno Vale Uy, yo que pensé que había terminado en esa parte Yo que pensé que había terminado Pero no Que le siguieron, le siguieron dando Y le siguieron dando A ver Un vistazo rápido a la letra Matar o morir ¿Qué es tan...? Oh, este es de esos animes profundos Que te hace plantearte lo que está bien y lo que está mal Así de profundo es Vinland Saga Ojo que la letra la está haciendo más épico He pagado no sé He venido Parece el Thor bien Oh, leer las letras Me pone más la piel de gallina Pero cuando la encontré No sentí nada al verlo Esta parte que increíble Lo que hace la batería Es que aquí El de la batería Tiene que ir muy pendiente al ritmo Porque no se puede perder El de la batería Si se pierde Se va todo el carajo acá Es complejo llevar el ritmo Que lleva el de la batería Está fuerte Se me pega toda la batería Que está mal No se puede perder Lo que hace la batería No se puede perder Lo que hace la batería Lo que hace la batería We sold our souls, so tell me what is left for us, when we've given up everything. We sold our souls, so we sold our souls. Apart from the grits, we sold our souls, so we sold our souls, so we sold our souls. We sold our souls, so we sold our souls. We sold our souls, so we sold our souls. No hay balance entre el bien es matar o el bien. Con razón esa parte es tan tan gritos de carradores. Es la parte más épica de todas las letras. La parte que pensé que había finalizado. No hay balance entre el bien. No hay balance entre el bien. ¡Vamos a ver! La letra está en una parte en inglés y otra en japonés, o toda en japonés. Temazo, Temazo, Temazo... Temazo de Vinland Sagazo. No conozco el anime, lo ubico solamente, pero Temazo. Quiero ver algo, a ver qué tal, denme un momento. Claro, mezclan inglés con japonés. A ver, a ver, a ver... No conozco, So tell me what is left for me, When I've given up everything. OK, no, 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 no. No conozco, No conozco, My soul, our souls So tell me what is left for us When we're giving up everything It's one of those reactions that end a little tired And that's a good sign That's a very good sign This is a very good sign Thank you for being a fan of Vinland Saga Thank you for who have recommended I will put it in some place in the video I think in the comments Or in the comments, I don't know yet But well Uy, the part that I thought I had finished And that then continues The part of the grits How they make that the tempo Or the rhythm Like four quarters But then it's like a A ver here Muchísimas cosas Tiene este tema Buenísimo, buen ardo Y bueno amigos Espero que les haya gustado la reacción No olvides suscribirte Dejar un comentario y un like Yo soy Georgino Y nos vemos en la próxima Chau And we'll keep going The people that have said They will be in the government In the world And we'll keep going And we'll keep going And we'll keep going We've paid our dues We sold our soul So tell me What is left for us When we've given up everything You've ever been Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.